El emprendimiento no es cosa de suerte, el emprendimiento es un viaje, es un viaje que comienza teniendo una idea, una idea que habrá que explorar, una idea que habrá que saber monetizar y después de eso echar mucho tiempo, mucha constancia, mucho esfuerzo, alguna que otra lágrima, seguro, pero sobre todo capacidad de resistencia. El emprendimiento es un viaje, es un viaje muy largo, es un viaje que a veces sale bien, a veces sale mal. Por lo tanto también es un viaje al que hay que estar dispuesto a ello, hay que ser lo suficientemente humilde para saber que si no ha salido bien la primera, saldrá la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Saldrá? Eso sí, si tienes estudios fuertes, si tienes un buen conocimiento, una buena solidez, si tú sabes realmente qué es lo que quieres. Si tienes una idea que sobre todo, una idea que a alguien le solucione un problema, punto uno. Una idea que además se pueda transformar en dinero, punto dos. Una idea que hace la vida más fácil a alguien, fantástico. Y después de eso, ¿qué? Pues buscar inversión, buscar a veces apoyo en las instituciones, apoyo en tus estudios, aquellos que te han dado ese cimiento, esa solidez. Y la constancia que decía antes, la constancia, el esfuerzo, la capacidad de superación. Y al final del todo, ¿quiénes están? Los clientes. Esos clientes a los que si no cuidas como si fueran de tu familia, se marcharán a buscar a otro que también les dé una solución, a otro que también les aporte una facilidad en la vida, pero no a ti. Piensa siempre en el cliente. El cliente es el fundamento de todo. El conocimiento, esa es la base. Si no tienes el conocimiento, vas a llegar también al final, pues a lo mejor, pero vas a llegar por un camino tortuoso, lleno de desasosiegos. Que unos estudios fundamentados, que un ambiente como el que hay en la universidad, donde están los profesores, donde están los compañeros, donde están todas las estructuras que te van a ayudar, lógicamente te van a hacer ese viaje muchísimo más agradable. El emprendimiento no es solo en el aula, es también participar, por ejemplo, en los proyectos de emprendimiento que hace el CEU. Tenemos proyectos de emprendimiento además internacional. Nuestros alumnos ayudan a startups de otros países a prosperar. Esa startup se ha encontrado con un problema, no sabe cómo solucionarlo. Y le pide a nuestros alumnos que estudien su caso y les den una solución. Y tenemos grupos de alumnos de 6, 7 y 8 alumnos que junto con otros alumnos de otros países ayudan a estas startups a prosperar. Más que la práctica, no hay.